Eliud, mi visa de turista se venció en el 2024, soy mexicana, perdón, 2014, o sea ya hace bastante, soy mexicana, ¿hay forma de renovarla desde Estados Unidos? No, no hay manera de renovar la visa, la visa se pide en la embajada de Estados Unidos, en el país de origen de la persona, entonces en este caso tendría que regresar a México, no lo haga Eliud, si usted ha vivido ilegalmente en Estados Unidos por ya ocho años, no vaya a la embajada de Estados Unidos a pedir una visa nueva, mintiendo, diciendo que está en México, que tiene trabajo, que vive allá y que quiere venir de turista a Estados Unidos, cuando usted sabe y el consul se va a dar cuenta que usted se quedó en Estados Unidos, le van a pedir pruebas desde el 14 hasta la fecha de que ha hecho en México, y usted pues no va a tener nada, no va a llevar pruebas falsas, pruebas del gobierno, ¿no? que sus impuestos, que su carnet de identificación, que sus cobros de tarjeta de crédito con cobros en México, no en Estados Unidos, entonces mejor quedarse como está, esperemos cambios a las leyes, pero por favor no salga a pedir una visa nueva, eso sería fraude, y no, no puede renovarla en Estados Unidos.